con el torneo apertura de primera división porque ayer en el Florencio Sola comenzó la fecha número 3 empate en cero entre Banfield y Estudiantes de la Cunha Así arranca esta edición de Sportia saludo a Pablo Scioli, como siempre bien prendido Sportia a esta hora de la mañana demostramos a él y a toda la gente lo ocurrido en Peña y Arenales con el empate en cero entre dos equipos serios, dos de los punteros de este torneo por ahora punteros en soledad habrá que ver qué pasa con los otros equipos primero Graño después Walter Ruiti la imagen de Alejandro Sabela que puso en cancha un sistema distinto al habitual con cinco defensores, cuatro volantes y tan solo un punta esto tiene que ver con el partido que jugará la próxima semana por la Recopa Sudamericana en Quito irá con ese sistema táctico lo veíamos en imágenes a Facundo Roncaldia después el desborde de Marcos Rojo viene Enrique Boloña y así nos íbamos al segundo tiempo con Federico Sardera y muy bien César Taborda que fue titular porque Orión está suspendido y justamente Taborda será el que comienza a jugar la próxima semana en Ecuador el remate de Juan Sebastián pero lejos aquí una falla de Boloña que no puede conterar bien el balón tras el centro de Rojo le quedaba el Gaby Peñalba el ex-quimés y argentinos que llegó desde el fútbol francés y no podía definir de la mejor forma cabezazo de Peñalba otra vez de Gaby Peñalba el balón desviado y la última del partido será un remate de Sebastián Romero de Zurda cruzado y afuera esto ocurría a los 19 minutos del segundo tiempo como verán poquito y nada aburrieron pitazo final de Pablo Luna se dio un partido cerrado entre dos equipos que son muy duros donde la presión la recuperación de la pelota el achique de espacios los dos lo conocen muy bien por eso han tenido tanto rendimiento en los últimos torneos estudiantes tienen mucho carácter mucha personalidad es un gran equipo y hoy Banfield le jugó de igual a igual no dejándolo jugar ¿sí? tratando de crearlo mejor para poder lastimarlo y no es que los dos creo no fuimos ninguno de los dos conformes pero fuimos tranquilos porque enfrente teníamos un gran rival lamentablemente no pudimos hacer un buen juego no fue un buen partido para el espectáculo lo bueno es que no se perdió tres jugados siete puntos un muy buen arranque sí estamos bien estamos bien nos estamos armando estamos tratando de arrancar de la mejor manera posible sumar puntos es positivo nos ayuda esperemos seguir por este camino el punto el punto bueno porque jugamos en una cancha complicada contra un rival difícil que tiene un gran equipo luego el partido fue malo trabado luchado ninguno de los dos regaló nada y se vio en la cancha que no hubo grandes situaciones de gol pero como te digo no perdimos que era algo importante así que tranquilo ¿se faltó un poquito más de peso arriba? sí nos faltó un poco en el último cuarto de la cancha que era lo más difícil de todo sabíamos que podía ser así pero bueno dentro de todo estábamos buscando más allá del resultado otras cosas ver otras cosas ¿lo del chino es para preocuparse o no vale? bueno tuvo un dolor en la parte de la espalda le van a hacer una placa y bueno sí en cierta manera para preocuparse los equipos se arman de atrás para adelante y nosotros estamos estamos en eso sabíamos hoy de las dificultades porque van a ser parante de este tipo de partidos cerrados duros friccionados y y bueno nos tuvimos que adaptar a eso y estuvimos atentos Sebastián en un partido chato por ahí sin pocas emociones pareció que Estudiantes terminó dejando una mejor imagen y que si lo iban a buscar lo terminaban ganando lo fuimos a buscar por ahí nos faltó profundidad tuvimos sobre todo en el segundo tiempo tuvimos mucho la pelota pero bueno nos faltó un poco de profundidad eso se corrige todo lo fuimos